15 de noviembre, día histórico, por este mega acuerdo político alcanzado, lo que estaría abriendo la puerta para una nueva constitución y para dejar atrás aquella de 1980. Pero hay mucho camino por recorrer y por lo tanto queremos hablar de este tema con ayuda del politólogo Cristóbal Belolio. Me acompaña desde Santiago de Chile. Decías y bienvenido en tu cuenta de Twitter. Toda una crisis y mira que hemos visto una crisis en Chile. Tiene una cara destructiva y otra productiva. Ahora dices tú en Twitter comienza la segunda. Así que déjame llevarte a tu terreno personal como chileno. ¿Cómo estás viviendo este día? ¿Cómo nos lo interpretas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo creo que hoy muchos, no sé si todos, pero por lo menos muchos chilenos se despertaron con un poco más de esperanza en el futuro, porque hasta ayer la verdad es que no se veía la luz al final del túnel. Esto ha sido un carrusel de emociones para casi todos, entre rabia, pena, angustia, esperanza. Y eso me liberó ese último sentimiento que más está empezando a imponer, por lo menos para los que entienden lo que pasó anoche. Hay muchos chilenos que quizás sienten que una nueva constitución no les va a cambiar la vida y que seguramente esta tarde van a volver a marchar. Pero al menos los movimientos políticos, los que entienden la magnitud del acuerdo de anoche, probablemente van a tenerle una mano al presidente, al gobierno, y van a, por así decirlo, declarar una tregua. ¿Por qué sí debería sentir un ciudadano chileno que esta es una nueva oportunidad, que el lienzo estaría en blanco? Bueno, el acuerdo de anoche es un acuerdo bastante inédito en el sentido que incluye prácticamente a todas las fuerzas políticas, incluyendo a las del oficialismo, incluyendo a las del gobierno, hasta los nuevos movimientos de izquierda más generacionales, más jóvenes. El Partido Comunista se excluyó, pero termina siendo al final una anécdota, porque la gran mayoría de los movimientos políticos lo suscribieron. Y este acuerdo permite redactar una nueva constitución desde cero. Es decir, si no se alcanzan los acuerdos de dos tercios, que son los que se exigen en esta nueva convención constituyente que se proyecta, no es que vuelva a regir la de Pinochet, que es la constitución actualmente vigente, sino que significa que esas discusiones irán a materia de ley. Pero partimos desde cero. La hoja está en blanco. ¿Se debería sentir todos los chilenos representados por quienes anunciaron este acuerdo? Bueno, sabemos que parte de la crisis hoy es de legitimidad de los actores políticos. Hay algo de populista en el sentido académico, en términos de lo que está ocurriendo, que se manifiesta como un reclamo de un pueblo virtuoso contra una élite corrupta que de alguna manera ha secuestrado las instituciones en su propio beneficio. Pero, fuera de ese discurso, yo creo que el Congreso y los actores políticos que ayer suscribieron este acuerdo, fueron elegidos democráticamente, tienen cierta legitimidad, y si ellos por lo menos contribuyen a desactivar, como yo digo, la cara destructiva del conflicto y empezar a procesar la positiva, yo creo que estamos por buen camino. Sobre todo porque parte de lo que la calle pide, en los lixos, en los carteles, en los gritos, es justamente una asamblea constituyente. Es una constitución que muchos creen que es el origen de todos los males del sistema neoliberal y de todas las trampas que dejó instalada Pinochet para que no pudiéramos hacer cambios hacia un modelo distinto del neoliberal. Para quienes piensan que el presidente Sebastián Piñera es parte del problema, ¿qué me dices? Y del lado del propio presidente, ¿él gana o pierde aquí? Bueno, el presidente yo creo que ayer admitió su derrota. Es una derrota histórica, que claro, hoy le entrega un poco de agua, por así decirlo, pero el presidente estaba ahogándose y básicamente lo que hace es extender una mano, es pedir ayuda, es reconocer la incapacidad del gobierno para liderar este proceso, y finalmente son los parlamentarios, el Congreso, el que decide, sin el presidente, que no aparece en la foto, por así decirlo, proyectar este itinerario constituyente que tendría un plebiscito, donde en abril de 2020 se les va a preguntar a los chilenos si quieren o no una nueva constitución y si ganan la opción sí, ¿cómo la quieren hacer? ¿Creen que la haga el Congreso y los ciudadanos elegidos o quieren que la haga 100% ciudadanos elegidos solamente para ese efecto? Con este hartazgo y esta hipersensibilidad ciudadana, yo te pregunto, Cristóbal, los escollos que hay que librar de aquí a abril, es decir, el camino todavía es largo, ¿cómo vamos a hacer para que una frustración no descarrile todo lo que es esta misión muy loable de este mega acuerdo? Yo creo que hay tres elementos importantes, el primero, que los propios actores que participaron en este acuerdo ayuden a atenuar la ansiedad y a desactivar, como yo digo, la parte destructiva del conflicto, sobre todo la violencia. Eso es fundamental, que los actores socialicen, al resto no tienen la importancia de lo que está ocurriendo, que no sientan que esto fue a puertas cerradas, que se cocinó entre los mismos de siempre, la idea es que los actores políticos sean capaces de explicarle de cara al pueblo por qué hicieron lo que hicieron, por qué todos desde sus posiciones se dieron algo. Yo creo que eso va a ser valorado porque lo que menos hemos tenido en estas casi cuatro semanas son acuerdos, no hemos polarizado cada vez más. Lo segundo que es importante es que en paralelo el gobierno active la agenda social, porque hay muchas personas que dicen, bueno, a mí no me van a subir el salario, ni voy a tener mejores pensiones, ni mejor salud de aquí a abril, y quizás ni siquiera con la nueva constitución. Es importante que el gobierno avance en esa área, que básicamente significa más recursos. Y finalmente, yo creo que es muy importante que el gobierno llame una comisión de verdad, justicia y reparación para ver las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en este entonces, también para las personas que sienten que el costo lo han pagado en la calle o en su sangre, entiendan que el gobierno entendió el mensaje. Quizás para honrar su memoria, decir que ha valido la pena, implicaría llegar a ese éxito. Oye, por último, tengo muy poco tiempo. Chile ha servido, tú lo sabes, no te lo tengo que decir, como ejemplo. A Río Revuelto, bueno, pues el ejemplo para socialistas, no tan socialistas, sobre lo que está sucediendo del hartazgo ciudadano. ¿Qué le dices tú hoy día al mundo? Mira, lo que pasa usualmente en este tipo de casos es que todos tratan de hacer calzar el diagnóstico con lo que ya querían creer, por así decirlo. Entonces todos dicen, no, aquí el problema fue el sistema neoliberal, aquí el problema fue la desigualdad, aquí el problema fueron los abusos, otros dicen es que el sistema neoliberal no alcanzó a cumplir sus promesas, pero no es que los chilenos no quieran más consumo, más acceso al MOL, por ejemplo, y por lo tanto hay que tener cuidado con diagnósticos concluyentes. Probablemente hay de todo eso, hay algunos aspectos del modelo económico que seguramente habrá que conservar, como responsabilidad fiscal, la autonomía del banco central y otras cosas donde habrá que revisar, por ejemplo, la propiedad de los recursos naturales y el rol del Estado en materia empresarial. Bueno, pues seguiremos en contacto, si nos lo permites. Gracias, Cristóbal. Regresamos.